¿Qué es lo importante de esta reinstalación? Lo importante de esta reinstalación es que tienen un programa de trabajo muy, muy importante para promover la cultura de donación y para poder generar mayor número de donantes en el Estado que no solo resuelvan los problemas locales, sino también puedan compartir estos donantes y estos órganos y tejidos con otros estados de la República. Al final, es un mexicano el que se beneficia. Pocos estados en el país trabajan intensamente como es el Estado de Colima y que para nosotros la Federación es un honor y un placer poder compartir estos resultados que se hacen en cada uno de los estados de la República en relación a donación y trasplantes. Es un programa muy intenso, sin embargo, nosotros, el gobierno federal, tratará de apoyar e impulsar algunos otros aspectos importantes que deben de sumarse a este programa estatal de trabajo. Una felicitación al gobierno estatal y a la Secretaría de Salud y a todos los integrantes del Consejo que aquí estuvieron presentes que apoyan y fortalecen este programa estatal de donación y trasplantes que es un ejemplo en el país a seguir.